Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y me veo mucho mejor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradia Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Y recuerda Y recuerda Que con quien quiera que estés Siempre serás solamente mía chiquitita LSD 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 Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que en sus brazos te mando Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde yo perdí Te perdí por mi error 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 Te perdí por mi error